Dama Llobrero es una telenovela estadounidense de Telemundo producida por Telemundo Studios en 2013. Está basada en la telenovela chilena del mismo nombre. La historia original fue escrita por el guionista chileno José Ignacio Valenzuela en colaboración con Rosario Valenzuela. Tuvo un total de 81 capítulos, 115, en la versión internacional. Estuvo protagonizada por Ana Lajewska y José Luis Reséndez. Contó con las actuaciones antagonistas de Felicia Mercado, Fabián Ríos, Sofía Lama, Cristina Deckman y Ernesto Fasas. En Estados Unidos comenzó a emitirse el 24 de junio de 2013 y llegó a su final el 18 de octubre del mismo año, siendo emitida de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telemundo. El argumento nos cuenta la historia de Ignacia, una joven ingeniera que trabaja en una gran empresa constructora, de la cual es dueño Tomás Villamayor, su novio. Tienen mucho tiempo juntos y finalmente deciden casarse, aunque Ignacia desconoce el tipo de hombre que Tomás es realmente. A días del matrimonio tienen una pelea muy fuerte que hace que Ignacia decida irse fuera a la ciudad y tomarse un tiempo. Es ahí donde conoce a Pedro Pérez, un hombre aparentemente adinerado que hace que ella se olvide de todos sus problemas. La actuación es inmediata y mutua, un amor a primera vista. Y sin que ellos mismos puedan evitarlo, pasa un fin de semana inolvidable y al terminar la tarde de domingo, los dos están tan enamorados en uno como a otra. Pero Ignacia sabe que lo que está viviendo es un sueño, un paréntesis en su vida, pues una mañana del lunes cuando Pedro despierta encuentra una nota a su lado. En ella Ignacia le agradece todo y se va sin dejar rastro. Arrepentida de lo sucedido, Ignacia regresa a su casa donde Tomás la espera con un nuevo cargo en la empresa, buscando así que ella lo perdone. Ella acepta y grande es su sorpresa cuando llega a la construcción, convertida ahora en administradora de obra y se encuentra frente a frente con Pedro, un simple obrero sin dinero ni grandes aspiraciones. Ignacia y Pedro descubrirán que a pesar de tener todos los motivos del mundo para no estar juntos, se amarán por encima de los prejuicios, las diferencias y el rechazo. Y una vez dicho todo esto, ahora quisiera preguntar a vosotros, los seguidores de telenovelas, si conocéis esta telenovela, si la recomendáis y si os gustaría que sea emitida en España. Esperamos vuestra crítica y muchas gracias como siempre por visitarnos y escucharnos. ¡Gracias!